¿Qué tal amigos? Aquí Bumble Video 193 con un video explicativo. Ya vieron el título, Bumble Video 2021, ¿de qué se trata? Bueno, lo que sucede es que en estos momentos, ya sé que esta semana pasada no hubo el review, por dos razones. Uno, porque estoy enfocado en este proyecto, Bumble Video 2021, y el otro es porque estoy terminando semestre, ¿no? Entonces uno tiene que entregar trabajos finales y ese tipo de cosas que la verdad no me dieron tiempo de grabar y lamentablemente no tenía reviews pre-grabadas como normalmente tengo, que un día grabo varias reviews y semana con semana voy subiendo cada una, ¿no? Pero, este, les voy a contar más o menos de qué se trata este proyecto. Si me siguen en mis redes sociales personales, ya se habrán dado cuenta. No he dicho nada en la página de Bumble Video 193, que por cierto les dejo el link en la descripción para que sepan acerca de las actividades del canal, las novedades y todo ese tipo de cosas. Bueno, si me sigues como amigo en Facebook o en Instagram, ya se habrán dado cuenta de que tengo algo llamado Bumble Video 2021, que básicamente es el año en que voy a sacar este proyecto. Va a salir en el 2021, eso espero, si todo va conforme a los tiempos que yo estoy poniendo en el calendario, sale para el 2021, pero, este, bueno, ahora sí les platico bien de qué se trata. Se trata de un stop motion, es, no como el anterior, el anterior de hace unos años, este, de Transformers Age of Extinction, este, no, este va a ser muchísimo mejor. Va a contar con más fotos por segundo, voy a componer la música para el stop motion, o sea, toda la música que van a escuchar va a ser soundtrack creado por mí. De hecho, planeo también lanzar el soundtrack después de lanzar el stop motion, o sea, canción por canción las voy a ir sacando. Bueno, en este proyecto va a ser un cortometraje de 30 minutos, al principio yo había planeado hacerle el stop motion de una hora, como una película, una hora, algo así, pero dije, la verdad, no creo que eso esté dentro de mis posibilidades, puesto que me falta más técnica y más tiempo para poder realizar un proyecto de ese tamaño. Entonces, por eso decidí reducir el proyecto a 30 minutos, siendo así no un largometraje, sino un cortometraje. Ya, ya voy, este, ya estoy escribiendo el guión, todavía no les voy a decir el título, los que me siguen en Facebook personal y en Instagram ya saben el título de este stop motion, pero aquí en el canal no lo voy a revelar hasta dentro del próximo año, que ya inicie grabaciones, o cuando yo acabe el guión, el guión apenas lo llevo como de 10 páginas, ahí la llevo, todavía me falta largo camino para acabar ese guión, pero bueno, algunos de los personajes que van a estar presentes van a ser Bumblebee, va a ser Optimus, va a ser Ratchet, Ironhide, vamos a tener presente a Windblade, vamos a tener presente a una nueva Fembot, conocida como Starlight, vamos a tener también a Dropkick, vamos a tener a Megatron, vamos a tener a Starstream, vamos a tener a Locknut, vamos a tener a Brawl, vamos a tener varios personajes, en mi opinión hasta el momento el guión va bastante bien, tiene consistencia, y esto, aunque, miren, yo voy a utilizar figuras de diferentes sagas de Transformers, voy a usar, por ejemplo, para Locknut, voy a utilizar el Locknut de Animated, voy a utilizar algunos de Transformers Prime y Generations, voy a ocupar algunos de Studio Series, algunos de las figuras que vienen de Studio Series, las voy a ocupar, no tiene nada que ver, o sea, no es como, no es como en el Stop Motion de Autobots Reunite, que fue una reinterpretación mía de la escena de Autobots Reunite, de Transformers 4, sino que esta es una historia completamente nueva, o es completamente aparte de todo lo que ya se ha visto en el universo de Michael Bay, y obviamente va a ser diferente a la nueva película que va a salir de Bumblebee, y hablando de Bumblebee, este, estoy haciendo todo lo posible para poder ir a la Premiere, y así les voy a poder dejar una reseña antes de tiempo, estoy suscrito con Paramount, entonces, esperen el video si es que voy a la Premiere, si voy a la Premiere va a haber video, para que lo estén checando, ¿no? Y bueno, otra cosa es que, este, este Stop Motion tiene un, un tiempo acordado de, dos años de producción, más o menos, o sea, planeo, planeo terminar el guión de aquí a lo que resta del año, que es Diciembre, prácticamente ya estamos en Diciembre, hoy es 27, algo así, 25, 26, algo por el estilo. Ya el domingo es primero de Diciembre, y bueno, planeo en este Diciembre terminar el guión, y lo que es enero y febrero, o sea, lo que es Diciembre, enero y febrero, comprar las cosas que yo necesite para el Stop Motion, háblese de luces, este, cartulinas para, para pantalla verde, algunas cosas que vaya a utilizar para ambientación, un buen de cosas. Y planeo iniciar grabaciones en Marzo, o sea, mi plan es de Marzo hasta que termine el próximo año, estar en grabaciones. Van a hacer grabaciones diarias, o sea, voy a estar grabando diario, eso es lo que yo espero, es lo que quisiera realizar para este proyecto, porque estoy muy entusiasmado con este trabajo, voy a estar muy comprometido, puede que mis reviews no sean tan constantes, claro, como ya se habrán dado cuenta, no tengo un horario para subir reviews, solamente es una review por semana, y yo decido cuándo subirla, y no porque quiera, sino porque tengo tiempo para subirla. Y bueno, también yo voy a participar dentro de las voces, para el Stop Motion, todavía no tengo cast, lo iré anunciando con el tiempo, después de que haya terminado el guión, voy a tratar de ir consiguiendo las voces, de quienes pueden ir a mi casa, y grabar ahí, porque quiero, o sea, si alguien más quería participar en este Stop Motion, esta vez voy a requerir, nada más personas del EFE, con las cuales, bueno, en la Ciudad de México, con las cuales yo pueda grabar voces, mi idea es llevarlos a mi casa, y ahí grabar, porque, la verdad, que solo me manden audios, me funcionó la vez pasada, pero, quiero poner más mi trabajo, de director, ¿no? Este, quiero dirigir bien a las personas, porque bueno, para quien no lo sepa, estoy estudiando doblaje, entonces, ya conozco algunos aspectos, de dirección, también de, de, caracterización, un poco, entonces, quiero meterle todo mi esfuerzo, a este Stop Motion, tanto actuacionalmente, como de director, entonces, si necesito que las personas, vayan a grabar, a mi casa, para, poder dirigirlos, pero bueno, no se preocupen, poco a poco, habrán actualizaciones, de, de este proyecto, este, Hashtag Bumblebee 2021, así que, espérenlo con entusiasmo, espero, que, de verdad, a todos les vaya a gustar, el, el trabajo terminado, estoy muy emocionado, y muy entusiasmado, de poder realizar, un proyecto como este, porque, creo que, en cuanto a edición, más bien, creo que, este es un gran paso, para mí, en cuanto, a hacer un proyecto, ¿no? y más para el canal, este, algo que, inicié hace tiempo, y que ahora, me gustaría mantenerlo, ¿no? Bueno, espero que les vaya a gustar, este video, este stop motion, de 30 minutos, y bueno, nada más para finalizar, les acabo de comentar, que estoy estudiando doblaje, y bueno, en el link de la descripción, les voy a dejar, mi cuenta personal, de YouTube, donde, ahí, estoy, haciéndola de blogger, por así decirlo, o YouTuber, como ya, se llaman ahora, y, estoy contando mi vida, dentro del doblaje, o sea, todo lo que, está sucediendo, dentro del doblaje, es mi vida, es mi cuenta personal, para, como actor de doblaje, este, ahí podrán encontrar, fan doves, encontrarán algunos videos, en random también, pero, principalmente, lo que tiene que ver, mi vida, dentro del doblaje, en el link de la descripción, les voy a dejar, tanto mi Instagram, para que también me sigan, estoy como, el traer, guión bajo dob, se los dejo en la descripción, para que me sigan, en mi página de Facebook, de Dibombos V293, les dejo el link, de mi Twitter, también estoy actualizando, mucho Twitter, últimamente, y, como ya dije, el link, hacia el otro canal, bueno amigos, soy Dibombos V293, ya no tengo, nada más que decir, y, nos vemos, comenten, suscríbanse, y, cuéntenme, si están emocionados, por este proyecto, nos vemos, en el siguiente video,